¡Van a narrar el partido de hoy nadie mejor que Paco González! ¡Muchas gracias Manolo! ¡Hola a todos! Hoy vamos a ver al Deportes Iquique, que será el rival de la Universidad Católica. Hoy Manolo no... Todo listo, arranca el encuentro con los comentarios de Paco González y un servidor. ¡No se confundan! ¡Le arrebatan el balón al rival! ¡Esto puede ser gol! ¡Costillo! ¡Corre! ¡El pase que puede salir de sus botas! ¡Pase con... y tira! ¡No está nada contento con ese tiro! ¡Lo intenta! ¡Le ha pegado demasiado desviado! ¡Qué peligro! ¡Costillo! ¡Muy buena intervención! ¡El balón, blandito, llega hasta las manos del meta! ¡Eso es gol casi cantado! ¡Mucha potencia y poca puntería! ¡Ya le podía haber colocado un poquito más! ¡Cálinski! ¡Cálinski! La toca bien para otro de los suyos. No queda más por jugar. El árbitro comprueba que todo está en orden y hace sonar el silbato para que se inicie la segunda mitad. El esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda. Castilla. Un tiro con mucha clase. ¡Vaya gol! Mira, no tengo las estadísticas a mano, Paquito, pero creo que han tirado a puerta mucho más que el rival, en mi opinión. ¡Se lo merecía! Te doy toda la razón, Manolo. Habían tenido ya unas cuantas ocasiones y al final pues han cazado una. ¡No hay portero en el mundo capaz de parar eso, Manolo! El fiado haga sonar su silbato. El balón vuela hacia el área. Lo intenta de volea. ¡Gol, gol, 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 gol! Todo vuelve a estar como al principio. Han devuelto el empate al marcador. A un poquito que el pez chicono se rinde. Aún tienen algo que decir en este partido. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Tras este gol vuelven las tablas al marcador. Empate a uno. El rival la pelea y se hace con el esférico. Vaya jugada podría ser peligrosa. Puede batir a un meta. ¡Gol, gol, 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 gol! Se han adelantado en el marcador. Oye Ruiz, aquí no se mueve nadie. El jugador saluda al técnico al abandonar el campo. Han hecho un buen partido, Manolo, como todo el equipo. Pero las piernas ya empiezan a pesar, ¿eh? Y eso que soy muy tronco. Quedan tres para el final. Con ustedes el gol. ¡Qué parada del Can Cervera! ¿Cuánto queda, Antoñito? Han añadido un minuto más, Manolo. Ramos. ¡Pues ya podemos irnos, Paquito! El árbitro acaba de dar...